Sabes, mi vida no tenía sentido Hasta que te vi conmigo Eres alguien especial, solo tú Sabes, tú eres lo mejor que ha habido Ahora conozco el camino Tú eres mi otra mitad, solo tú Sabes, mi vida ahora está contigo Lo sé Tú eres quien mueve mi corazón Sabes, contigo pierdo la razón Tus ojos me han llenado ya de amor Mi rumbo ahora tiene dirección Estar contigo es mi ilusión Sabes, mi vida no tenía sentido Hasta que me vi contigo Eres alguien especial, solo tú Sabes, tú eres lo mejor que ha habido Ahora conozco el camino No, tú eres mi otra mitad, solo tú Sabes, mi vida ahora está contigo Lo sé Tú eres quien mueve mi corazón Sabes, contigo pierdo la razón Sabes, contigo pierdo la razón Tus ojos me han llenado ya de amor Mi rumbo Mi rumbo ahora tiene dirección Estar contigo es mi ilusión Sabes, contigo pierdo la razón Estar contigo es mi ilusión Estar contigo es mi el regreso